Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom a Chava Salvador Arroyo, consejero delegado de Cibanco. ¿Cómo estás? ¿El banquero mejor vestido de Mari Carmen? Sí, yo sé, yo sé. Sí, sí. Gracias a mucho Mari Carmen, Pepe, qué gusto saludarnos, ¿sí? La primera gente que me agarra esto ya con corbata, el tío. Que traje completo porque algunos, no voy a decir, están en pants. No, 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 aquí sí, aquí andamos completos. Acá y luego de aquí para abajo pants. No, 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 aquí sí, mira, completito, no pensemos en los calcetines porque luego... No sea problemático. Oye, Salvador, cuéntanos primero lo bueno y luego no cuentas sobre lo que dijo Fitch, pero primero lo bueno, oigan a conocer que compra el negocio fiduciario de Dolce Bank. Cuéntanos. A ver, sí, muchas gracias, gracias por la oportunidad a ustedes, sí, a su auditorio, sí. Efectivamente, desde que comenzamos con el proyecto del banco, pues el compromiso que asumimos frente a las autoridades era que realmente íbamos a convertir la casa de cambio en un verdadero banco. Sí, y pues ha sido una labor de muchos años ya, ya llevamos 12 años desde que iniciamos el proyecto del banco y pues realmente hemos tenido y hemos logrado penetrar ciertos nichos en donde hemos logrado la diversificación. Uno de ellos precisamente es el área fiduciaria, en donde encontramos la oportunidad de ir consolidando el negocio fiduciario de México. Hubo algunas entidades que tomaron la decisión de salir, sí, y nosotros hemos ido concentrando el negocio fiduciario. Un negocio fiduciario, Maricarmen, bien particular, sí, no es el negocio fiduciario tradicional al que estuvimos acostumbrados en los años ochentas, en los años noventas, sí. Nosotros hoy en día pues tendremos cerca de menos de tres mil fideicomisos, sí, hay otras entidades que tienen más de ochenta mil, y de esos tres mil fideicomisos, sí, a lo mejor dos mil quinientos de ellos, poquito menos, dos mil cuatrocientos, están concentrados en trescientos clientes. Entonces, el non-your-customer, toda la transparencia, pues la tenemos en trescientos clientes. Los otros seiscientos fideicomisos fueron de los que adquirimos, estamos evaluando que son fideicomisos en la franja fronteriza, en la zona costera de extranjeros. Estamos evaluando si es en mucho en el que queremos estar o no. Hoy en día yo te diría, dentro de la parte interesante es, pues que nos estamos convirtiendo en el fiduciario emisor más grande, no nada más en activos administrativos, sino hoy en día el mercado de valores tenía por aquí yo, un mérito, pero hoy en día tenemos ciento cuarenta y dos fideicomisos emisores de valores. Prácticamente tenemos una relación con todas las siebras, con una gran cantidad de secades, somos muy activos en la emisión de certificados usátiles, de fideicertificados. Todo nuestro negocio está muy ligado también al mercado de valores. No es crecer por crecer y por número de fideicomisos, sino vamos a un nicho concreto que es el mercado de valores. Oye, Salvador, me quedo, Chava, ¿por qué apostar por un fideicomiso? Ahora, bueno, que ya vimos todo el debate de los fideicomisos públicos, por cierto, pero ¿por qué apostar por un fideicomiso? O bueno, muchos en su caso, prácticamente doscientos fideicomisos. ¿Por qué apostar por ellos? Es un negocio de muy largo plazo, es un negocio que no se mueve, o que da la pena que no se mueve tanto, que realmente tiene objetivo y depende del objetivo. ¿Por qué apostar ahí? A ver, yo creo que México es un país en donde los fideicomisos nos han permitido hacer n cantidad de operaciones. Desde los fideicomisos públicos hasta los fideicomisos de control accionarial, los fideicomisos emisores y demás. Hubo alguna preocupación en torno a los fideicomisos en algún momento, ¿por qué? Porque no permitirían la transparencia. ¿Quién está atrás? Sí, pero en los fideicomisos en el nicho en donde estamos nosotros, bueno, son empresas públicas. Sí, si bien no están constituidas bajo la moralidad de sociedades mercantiles, realmente son verdaderas empresas, las fibras son empresas, son grandes participantes de los mercados. Y entonces, es algo que hemos dado, lo mismo en las representaciones comunes, en las representaciones comunes también estamos muy activos, cada vez somos menos los participantes, hay una alianza que tenemos con una empresa española titulizadora de activos, en donde alguna ocasión les pido que me inviten y platicamos de esta empresa con la que tenemos la alianza, pero nada más por darles un ejemplo muy rápido, propio Mari Carmen, es aquí un representante común a la fuerza sacando algún aviso a los tenedores, dos avisos, tres avisos al año. Allá hay un seguimiento diario, al mes se sacan más de 20 avisos, ¿sí? De cómo se está comportando el subyacente, de qué es lo que está sucediendo, de la industria, de todo, y entonces el público inversionista realmente tiene la información, necesitaría para tomar las decisiones. Entonces, eso es también con esta alianza estratégica que estamos trabajando en todo eso. Oye, Salvador, y bueno, la semana pasada, Fitch los puso en observación negativa. Sí. Y Banco decía que fueron hackeados, que no habían podido todavía reinstalarse al sistema del Banco de México, que tenían que reforzar sus sistemas de vigilancia. ¿Qué pasó? Ya están conectados con el Banco de México, porque la verdad yo no tenía información hasta que Fitch la hizo pública, o al menos yo no lo tenía. Te platico, te platico. Efectivamente, yo creo que hoy en día, no nada más el sector financiero, sino todos, una modalidad hoy en día de delincuencia, pues son los ciudadanos. Y todos estamos sujetos, desde las personas físicas, las instituciones, las entidades públicas, a intentos de ciberataque. Nosotros fuimos objeto de un intento, ¿sí?, a principios del mes de agosto. Lo controlamos. Esto es bien importante, se controló, ¿sí? Todos los protocolos de seguridad se activaron, ¿sí?, yo te puedo decir que ese domingo a las 12 del día yo ya estaba aquí en la oficina, ¿sí?, porque fuimos alertados y demás, ¿sí? Fue un intento. La realidad es que no logró penetrar a ningún sistema operativo. La realidad es que no logró infiltrar ninguna información. La realidad es que no se pudieron llevar nada de información, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues, el ataque y las modalidades de los ataques alertaron al Banco Central. El Banco Central, ¿sí?, se quiso cerciorar, ¿sí?, de todo esto. Y hemos estado siguiendo un proceso como lo han seguido otras varias instituciones, ¿sí? Medianas, pequeñas y grandes, ¿sí? No somos el primero que hemos tenido una vinculación con Banco de México, no en línea, sino a través del COA. Hemos estado trabajando prácticamente de lo que nosotros esperamos es que esta misma semana estemos ya totalmente conectados en línea. Creo que la calificadora, ¿sí?, pues, de manera preventiva está haciendo esto. Hay alguna cosa que yo todavía quiero platicar con ellos porque dice, y como no están conectados, ¿quién sabe qué vaya a pasar con los ingresos? Los ingresos, muy por el contrario, los ingresos vamos muy bien, ¿sí?, están ligados, hemos logrado la diversificación, ¿sí?, cada vez somos menos dependientes de cambios. Hoy en día somos el quinto jugador en el mercado, en el sector automotriz último usuario. Hoy estábamos colocando, estábamos colocando antes de toda esta pandemia, estábamos colocando, ¿sí?, más de mil créditos último usuario al mes en automotriz, ya éramos un jugador muy loco, ya somos un jugador muy importante, bajo el dinero, pues, porque la industria se cayó, porque la gente no está... Ahí vamos. Oye, qué bueno, qué interesante historia, Salvador. Cuando ustedes adquieren, sí, bueno, que hacen sí banco, dicen, bueno, es un banco pequeño, pero obviamente nos vamos a especializar. ¿Dónde se han especializado y han adquirido esto? ¿En sector automotriz, en crédito automotriz, en fiduciario? Indiscutiblemente, cambios que era de origen, fiduciario que ya éramos el segundo participante con esa adquisición, pasamos a ser el primero, ¿sí? En la parte automotriz, somos un banco altamente líquido, nuestro coeficiente de liquidez posiblemente sea el mejor del mercado, o el segundo mejor, ¿sí? Tenemos una captación prácticamente tres a uno, ¿sí? Lo cual nos da una... ¿Y eso por qué? Porque si tú ves de los bancos de segunda generación y de tercera generación, como yo los denomino para no hablar de tamaños, ¿sí? Pues, nosotros somos el que mayor red, o el segundo que mayor red de sucursales. Al día de hoy tenemos 215 sucursales con los servicios completos. Como tú sabes, también nos convertimos en el primer banco verde, todos los productos sustentables seguimos promoviendolos, seguimos buscando la sustentabilidad, y no nada más del país, sino que deseamos que fuera a nivel global, pero, o sea, ya andamos en eso. Yo bueno. Pues, Salvador, te agradecemos mucho, Salvador, a Ruy, consejero delegado de Cibanco, felicidades por lo de Deutsche Bank, y muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias, espero podernos ver pronto, ¿sí? Ya no a la distancia, sino presencial. Esperemos eso en beneficio de todos. Ojalá pronto, gracias. Esperemos. Gracias, Salvador. Gracias. Muy amables. Un abrazo.